¡Suscríbete al canal! En ese entonces era la WWF que actualmente se conoce como WWE. Cuando yo vi esta foto en internet me pareció algo muy gracioso porque South Park no suele tener estas colaboraciones tan raras con empresas de gran renombre. Es cierto que tenemos algunas colaboraciones donde vemos algo de South Park en otras cosas, como marcas de ropa de diferentes tipos, etc. Creo que aquí todos pueden conocer los míticos tenis adidas de Toyin y todo el elenco de South Park, pero en los años 90 y principios de los 2000 esto no era nada común. Para que tengan todo el contexto de esta foto tenemos que hacer todo un desglose porque decirles simplemente estaban peleando y sacaron un peluche de Karman será muy aburrido. Peluche exactamente igual a este que tengo aquí en mi poder. Actualmente nosotros conocemos la WWE como la empresa más famosa de lucha libre en el mundo, pero en los años 90 todo era diferente. La WWE siempre ha estado abierta a realizar todo tipo de colaboraciones donde los productos aparecen para tener patrocinios o también beneficio propio. Se han tenido varios ejemplos en recientes años como toda la historia que tuvo entre Sami Zayn contra Johnny Knoxville para promocionar la película de Jackass Forever. En los años 90 South Park era el fenómeno mundial por excelencia si de televisión estamos hablando, porque era algo nuevo y único en su clase. Actualmente ya no es la serie más innovadora porque muchos han tratado de replicar su fórmula como Rick y Morty, entre otras del género de animación adulta. En 1998 se encontraba iniciando la promoción de la película de South Park que llegaría en el verano de 1999, que prometía demasiado al tratarse de un fenómeno mundial. Paramount y Warner estaban presionando para que la película saliera lo antes posible antes de que la serie perdiera la fama que venía generando. A finales de los años 90, la en ese entonces WWF aceptaba casi cualquier tipo de promoción que en este caso tocaría con South Park y la película. Por lo general cuando una película es catalogada para mayores de edad, las ventas tienen una baja considerable al limitar su audiencia. Paramount invirtió mucho dinero en la promoción para esta película teniendo artículos de todo tipo en 1998 y 1999, básicamente con todos los personajes teniendo sus propios peluches. Es en este momento donde les quiero hablar de una de las superestrellas que hubo en la antigua WWF la que creó este momento con esta imagen viral en internet. Uno de los aclamados personajes de la WWF se trataba de Golga, un ex luchador cuyo personaje de la empresa era un fanático de South Park. Fanático que contaba con su propia historia de origen, siendo un niño que se ve sobrevivido a base de comer únicamente cheesy foops. Esta estrella del wrestling capturó la atención de los espectadores ya que en ese entonces la WWF optaba por una audiencia mucho más madura, por lo que South Park venía perfecto. John Tenta fue mejor conocido como Golga, un luchador que era fanático de South Park justo en la época dorada de la serie como lo más exitoso de la televisión después de los Simpsons. Utilizando una máscara genérica del luchador siempre se le veía con peluches de diferentes tamaños de Carmen, pero sonificando una combinación de estos dos mundos que son la lucha libre y la cultura popular. Fue un icono de la denominada Attitude Era de la WWF que es catalogada como una de las mejores en la empresa de los últimos 30 años. The Oddities o Los Inadaptados fue un grupo de la WWF que funcionaba como una facción, es decir un grupo de personas que eran como colegas y siempre se apoyaban en todo. El grupo se formaría originalmente en mayo de 1998 que se le conoció como un grupo de luchadores que hacían puro espectáculo, en donde estaba nuestro queridísimo Golga. La máscara mencionada anteriormente era para ocultar su aparente deformidad al nacer con un crecimiento óseo, realmente no existía tal condición pero le daba intriga al personaje. El 28 de julio de 1998 en una emisión de Raw, Los Inadaptados fueron reintroducidos, pero ahora como babyface, es decir personas buenas en el denominado kayfabe. Golga que ahora era fan de Eric Carman derrotaría a un luchador de nombre Mac Mero, teniendo una celebración en el ring donde Carman se encontraba involucrado. La historia ficticia de este grupo era contra otro equipo que culminaría todo en noviembre de 1998, cuando uno de los miembros de este grupo traicionaría al resto. A pesar de que este grupo era bastante llamativo, era demasiado limitado al ser un grupo de aparentes fenómenos, por lo que sus historias en contra de las grandes estrellas no podían destacar por sí solas. En 1999, Los Inadaptados comenzaron un nuevo feudo contra Too Much y Los Disciplines of Apocalypse, pasando sin pena ni gloria y cayendo tristemente en el olvido. La última vez que tendríamos algo referente a este grupo fue con su miembro más popular, siendo Golga, teniendo una aparición en Royal Rumble de 1999, siendo eliminado por la mayor estrella de esa época, Stone Cold Steve Austin. En febrero de 1999, los cuatro miembros originales de Los Inadaptados fueron liberados de su contrato con la WWF, que, en otras palabras, serían despedidos de la empresa al ya no tener planes con ellos que pudieran destacar. Para fortuna de todos, Golga regresaría a la WWF años más tarde en el 2001, pero con otro personaje, siendo Earthquake, que tendría papeles menores con muy pocas apariciones en media cartelera hasta su nuevo despido en el año 2002. Tenta, conocido como Golga, para nosotros comenzaría su carrera en otras empresas de la lucha libre como All Japan Pro Wrestling en noviembre del año 2002, donde su carrera terminaría nuevamente en julio del año 2003 por complicaciones médicas. Tenta se retiraría oficialmente de la lucha libre en el año 2004, cuando fue diagnosticado con un cáncer de vejiga con un 20% de posibilidades de vivir con muchos tratamientos de quimioterapia. Parte de sus últimas declaraciones públicas fueron en noviembre del año 2005, cuando anunció que su dosis de radiación no había salido según lo planeado y no hubo efectos beneficiosos en el cáncer. Tristemente, anunciaría que estos tumores se extenderían hasta parte de los pulmones, por lo que prácticamente había anunciado que su vida estaba por terminar y no había nada que hacer al respecto. El 7 de junio del año 2006, Tenta perdería la pelea contra el cáncer de vejiga a solo 15 días de su cumpleaños número 43, con el anuncio dado por su familia entristeciendo al universo del wrestling. El primer aviso público de su fallecimiento fue en el sitio web de la WWE en ese mismo día, teniendo un homenaje el 9 de junio del año 2006 en SmackDown, y otro homenaje el 12 de junio de ese mismo año en Raw, casa que lo vio nacer. El personaje de Golga fue muy querido por los fanáticos de la lucha en 1998, audiencia que también tenía muy presente a South Park y llegando a ser recordado hoy en día. Mucha mercancía referente a South Park y WWF rondaba por los espectáculos, además de muchísimas referencias en los shows de la empresa, dichas entre las celebridades de este gran deporte. South Park fue un fenómeno cultural cuando estaba en los inicios, lo sigue siendo, pero en aquellos años había mucho revuelo en torno a él. No había nada parecido a la serie en esos años, nada era tan llamativo como para atraer la atención generalizada, nada desde los Simpsons se había vuelto tan famoso en la televisión. South Park era la moda y todos querían estar en esta tendencia. Vamos, que era ridículo lo popular que era la serie en estos años, al igual que la WWF. Ambos eran extremadamente populares casi al mismo tiempo, por lo que WWF optó por ganar la popularidad que tenía la serie, mientras que South Park se extendía por montones. La integración de Golga como un fanático de South Park también destacó la capacidad de la WWF para mantenerse relevante en la cultura popular en constante evolución. La lucha libre en su esencia siempre ha sido una fórmula de entretenimiento que refleja y se adapta a los gustos cambiantes de la audiencia. Al incorporar elementos de la cultura popular como South Park, la WWF demostró su capacidad para evolucionar y capturar la imaginación de la nueva generación de fanáticos. Sin embargo, más allá de su caracterización como un fanático de South Park, Golga también representaba algo más profundo en el contexto de la lucha libre. Era un recordatorio de que, debajo de las máscaras y las tramas elaboradas, los luchadores son seres humanos complejos, con pasiones y aficiones fuera del ring. Golga desafió la noción tradicional de lo que significaba ser un luchador al fusionar su identidad con la cultura popular, mostrando una dimensión más amplia de la personalidad detrás del personaje. Trágicamente, la carrera de Golga en WWF fue relativamente breve. Después de su paso por la empresa, continuó luchando en otras promociones, pero nunca alcanzó el mismo nivel de prominencia que disfrutó durante su tiempo en la empresa WWF. Sin embargo, su legado perdura en la memoria de aquellos que lo vieron competir y lo recuerdan como una parte integral de la Attitude Era. Golga, el ex luchador convertido en un fanático de South Park, fue mucho más que un personaje extravagante en el mundo de la lucha libre. Representaba la creatividad, la innovación y la capacidad de la WWF para adaptarse a los cambios culturales y mantenerse relevante en un mundo de constante evolución. Su legado perdura como un recordatorio de los momentos vibrantes y eléctricos de la lucha libre profesional, donde la imaginación y la audiencia reinaban suprema sobre el ring. Golga no solo fue un personaje de la lucha libre, sino un símbolo de una era inolvidable que sigue resonando en el corazón de los fanáticos hasta el día de hoy. Originalmente pensé que este video iba a ser más cómico al investigar cuál es el contexto de esta imagen de Karman en un ring de WWE, pero conforme iba buscando cada vez más y más me daba cuenta de que las cosas se pueden poner bastante tristes si continúas investigando de la vida de personas que ya no encuentras. Espero que con este video muchos puedan recordar a Golga como lo que fue en la era de la Attitude de la WWF, y no solamente por esa imagen sin contexto. Desde que se me hizo llegar esta imagen a mis redes sociales, les juro que no pensé que el contexto fuera a terminar tan triste como este video. Pensé que solo sería una pequeña aparición, pero resulta que fue todo un personaje. Y si les gustan este tipo de videos de lucha libre, les quisiera recomendar el canal de mi hermano, que actualmente se está dedicando a hablar un poco más de lucha libre en su canal de YouTube. ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente valorado por personas a tu alrededor? ¿Ha sentido que todo mundo se siente con la confianza y el derecho de poder molestarte y humillarte las veces que sean necesarias para su satisfacción? Esta es la historia de Philip Irrup, un personaje de South Park que desde el inicio se nos dejó en claro que no era el niño al que todo mundo le agradaba en la escuela. Un niño que literalmente vino desde abajo, desde el otro lado del mundo para llegar a los Estados Unidos y poder ser alguien destacado en la vida, pero terminó llevándose todo lo contrario. Tanto eso sí que este personaje tiene bastantes años de haber desaparecido permanentemente de la serie de South Park, y parece que a nadie dentro de los estudios de South Park le interesó el desarrollo. Querido por muchísimos fanáticos, Philip Irrup es un personaje estudiante de intercambio que apareció desde el primer episodio de South Park, que al parecer Troy Parker y Matt Stone tenían pensado darle un buen desarrollo. Pero desafortunadamente en esos años la serie no tenía la mejor escritura de todas, por lo que ni siquiera los personajes principales podían tener un excelente desarrollo. Es así que cuando Parker y Stone decidieron enfocarse únicamente a poder diferenciar a Stan y a Kyle, mientras que Carmen y Kenny lograban destacar por su propia cuenta, decidieron tomar al resto de personajes de la serie como lo que se supone que son personajes secundarios que solo servían para una única función dentro de la serie. Todo esto por lo menos hasta que los personajes principales pudieran destacar por su propia cuenta y no únicamente estando en conjunto, y a partir de este momento se le daría importancia al resto de personajes de la serie. Y desafortunadamente el caso de personajes secundarios o incluso terciarios como lo sería el caso de Philip Irrup para este video, terminarían siendo olvidados por la serie al haber personajes más relevantes a los cuales darle desarrollo, como lo sería por ejemplo el personaje del chef. Es por ello que para este video me gustaría hacer un análisis al deprimente desarrollo de Philip Irrup como personaje de South Park. Como les dije hace un momento, Pip nació con la serie desde su primer episodio en mediados de 1997, solo que para esto casi un voy a tomar algunos cuantos episodios donde personalmente pienso que este tiene mejor desarrollo y podemos saber muchísimo más de este personaje y de su vida. Tuvieron que pasar 10 episodios para que llegáramos al primer episodio donde Pip tenía algo de relevancia, hablando únicamente del episodio de Damien, donde éste logra tener lo que sería su primer amigo. Cuando Damien llega a la escuela, se podría decir que se trata de otro estudiante de intercambio, al igual que Philip Irrup, que como sabemos en la serie, todos están de acuerdo en que es correcto molestarlo por ser únicamente extranjero. Podemos ver que Karma se encuentra invitando a todos a su fiesta de cumpleaños que se llevará a cabo en un par de días, y a todos los que no les habla los llega a invitar, menos a Pip solamente porque lo odian. Cuando Damien entra a la escuela por primera vez, Pip se da cuenta de que hay algo en común con este personaje, ambos son estudiantes nuevos y que aparentemente son de intercambio a más personas. Así que con algo en común, Pip se da cuenta de que tiene algo con lo que puede iniciar una conversación con este personaje. El bullying que está extremamente normalizado hacia este personaje es bastante triste y deprimente, dejando que todas las personas de la escuela le terminen escupiendo, y es cuando Damien se pregunta, ¿por qué permites que te hagan este tipo de cosas? ¿por qué te hacen esto? Es aquí donde Pip nos va a contar un poco de su historia, que esto también tiene un poco de desarrollo con unas tarjetas coleccionables que salieron en 1998, que eran de la serie de South Park. Se nos cuenta que originalmente era el personaje de Eric Garman al que le hacían muchísimo bullying, obviamente por su sobrepeso y que debido a su actitud, muchísimas personas no estaban de acuerdo con sus ideas, por lo tanto le tenían una especie de rencor. Cuando Pip llega a la escuela, Garman se da cuenta de que es un estudiante totalmente nuevo, y que evidentemente al ser un personaje extranjero, no tiene idea de cómo funciona el sistema de los niños sobre cómo molestar a ciertas personas. Y cuando Garman haría las primeras bromas dirigidas hacia el personaje de Pip, se dará cuenta de que este no respondía rencorosamente a todas las ofensas que recibía por parte de Garman, así que optó por que todo se canalizará nuevamente en este personaje. La vida de Pip es tan triste y solitaria que en este episodio se encuentra contándole a Damien que cada año que nunca es invitado a las fiestas de Garman, le gusta sentarse en la calle para imaginar que está con los demás niños, disfrutando y divirtiéndose en las grandes fiestas que realiza la mamá de Garman cada año. Y la nobleza de Pip es tan grande que ni siquiera con todos los niños, siempre molestándolo, nunca reaccionó de forma vengativa o de una forma totalmente negativa. Sin embargo, Damien lo terminaría traicionando. Aquí es donde Damien terminaría comprendiendo que si trata bien a Pip, nadie en la escuela lo va a tomar en serio porque se está juntando con el más perdedor de la escuela. Es bastante triste todo este sistema educativo en el cual los niños tienen que forzosamente designar a una persona como ser el más ñoño, el más perdedor y cualquier persona que esté en su círculo social, por ende, también lo terminaría siendo. Creo que muchos viendo este video, incluyéndome, pueden llegar a sentirse identificados con la forma en la cual los personajes tratan a Pip al ser considerado como el perdedor de la escuela. Personalmente fue durante el paso a la secundaria que me tocó ser la víctima por un tiempo. Cuando Damien se da cuenta de que si trata mal a Pip va a ser aceptado por el resto de estudiantes, es lo primero que hace, prácticamente volándolo en mil pedazos, convirtiéndolo en fuegos artificiales, ganándose el respeto de Garman y por ende ya puede estar en su fiesta. A pesar de que Pip fue la única persona que le habló a Damien cuando todo mundo lo tenía como el estudiante nuevo y que automáticamente tenían que burlarse de él, Damien lo terminó traicionando y ¿saben qué es lo que hizo Pip después de todo este episodio? No hizo absolutamente nada y continuó tratando bien a todos en la escuela. Pasando por otros episodios, tenemos la Dama de los Fetos Unidos, en el cual tenemos un campeonato de quemados, en el cual Pip termina dándose cuenta de que es bastante bueno en este deporte si se lo propone y logra canalizar toda la ira que lleva persiguiendo con el paso de los años, con las burlas que le dicen todos los estudiantes de la escuela. Al inicio y a mediados de este episodio, los niños quieren ganar este campeonato de quemados y es cuando se dan cuenta de que Pip al ser bastante bueno, ahora lo tratan de una forma bastante bien y amable solamente porque saben que les conviene. Lamentablemente para el final de este episodio, el entrenador, es decir el chef, se da cuenta de que una victoria no va a significar nada si tenemos que estar arriesgando nuestra propia vida y Pip después de haber tenido un momento en el cual destacó en la audiencia, terminó por importar nada. Pip se encuentra bastante feliz de que acaba de ganar el campeonato mundial de quemados debido a sus grandes habilidades y canalizar todo el odio que tiene guardado y los chicos solamente lo terminan ignorando diciendo que ya no les importa que sea bastante bueno en ello, sin embargo Pip sigue bastante feliz y emocionado de que algo hizo bien. En esta misma segunda temporada tenemos el episodio de El verano apesta en el cual los niños acaban de terminar el tercer grado y siguen las vacaciones de verano. Mientras todos se encuentran planeando vacaciones en familia, algunos cuantos campamentos o algunas cuantas actividades que harán en el vecindario, Pip solamente les dice a sus amigos que tiene que inscribirse en clases de verano. Y aquí es donde tenemos la revelación del personaje de Pip con el hecho de que no tiene padres y obviamente es huérfano, por lo que al momento del verano al no tener amigos, no tener nadie con quien jugar, un hermano, una hermana, lo único que tiene que hacer es seguir ocupando su tiempo en algo que sabe hacer, que sería continuar estudiando. Por lo general, todos los niños en verano lo utilizan para despejarse, para disfrutar sus vacaciones, pero Pip obviamente no tenía amigos ni siquiera en momentos de escuela. Ahora en clases de verano, a pesar de que ya nadie lo va a estar molestando, no va a estar interactuando con nadie. ¿Por qué? Porque nadie toma clases de verano. No solo se trata de pasar un verano sin amigos en tu casa, se trata de pasar un verano sin poder socializar con nadie más que el maestro que te está impartiendo las clases. Y este dato de la ausencia de los padres de Pip es uno que tenemos que tener bastante bien guardado porque a continuación vamos con otro episodio que podría contradecir todo esto que dice Pip en este episodio, pero también puede tener una especie de explicación. Pasando a la tercera temporada con el episodio Dos hombres en un jacuzzi, podemos ver que Pip se encuentra socializando de las pocas veces que se le mira socializando en la serie con el personaje de Butters y de Doogie. El señor McKee realiza una fiesta por la lluvia de estrellas que está a punto de pasar en el año de 1999 y vamos a notar que todos los niños que acuden a esta escuela cuyos padres no pueden dejarlos con otra persona van a estar encerrados en el sótano para que todos socialicen y convivan entre ellos. Y aquí es donde viene la duda, si se supone que el personaje de Pip no tiene padres, ¿cómo es que está asistiendo de una u otra forma a esta fiesta del señor McKee? Empezando un poco con teorías, en este episodio existe el episodio de la Navidad del señor Mojón de la primera temporada en el cual podemos ver a Pip que está cantando canciones navideñas acompañado de un hombre y una mujer mayores. Ahora, es evidente que un niño huérfano no puede estar solo por el mundo pagando sus estudios, teniendo una casa donde vivir y cosas de todo tipo. El hecho de que Pip esté asistiendo a clases de verano no tiene que significar precisamente que no tiene a nadie con quien socializar ni siquiera en su propia casa. Pueden tratarse simplemente de los estudios legales a los cuales Pip no convive mucho pero lo sigue considerando como sus padres. De esta forma, las personas que aparecen en este episodio del señor Mojón terminarían siendo los tutores legales de Pip al llegar a los Estados Unidos y buscar un lugar donde vivir. Esta pareja evidentemente terminaría siendo invitado a la fiesta del señor McKee y al no tener un lugar en donde dejar a Pip, lo llevaría en esta fiesta ya que el señor McKee cuenta con un soto en el cual todos los niños que no pueden ser cuidados por otra persona van a estar acudiendo aquí hasta que la fiesta acabe. Y volviendo con el tema de este episodio, cuando Pip se encuentra con Butters y con Doogie tenemos que tomar en cuenta algo que puede abrirles un poco los ojos y se trata de que Butters y Doogie no están jugando con Pip porque sean amigos. Esto lo digo porque hay algunos cuantos episodios en los cuales se mira a Butters molestar a Pip y no tendría lógica que se encuentren conviviendo de una forma bastante sana en este episodio. Lo que terminaría pasando en este capítulo para que Butters y Pip se lleven bastante bien es simplemente que tienen un objetivo en común, tratar de pasar la noche mientras los padres se encuentran en la fiesta del señor McKee. Y aquí tenemos el momento en el cual Stan llega hasta el sótano para darse cuenta de que va a tener que estar conviviendo con Butters, Pip y Doogie a lo largo de toda la noche y fiesta del señor McKee. Y algo bastante triste para estos tres personajes que ya se encontraban en el sótano es que Stan Marsh reconoce que son unos perdedores y no quiere convivir con ellos a toda costa. Y da bastante lástima que Pip, a pesar de que mira que Stan Marsh no quiere convivir con él porque lo considera un perdedor, él continúa fascinado porque llegó otra persona que va a poder jugar con ellos y divertirse para poder pasar la noche de la mejor forma posible. Con el desarrollo de este episodio podemos ver a Butters, Pip y Doogie disfrutando de la noche, tratando de jugar con lo que sea que se encuentren en el sótano con el único objetivo de pasar bien la noche. Y los niños, a pesar de que vieron que Stan no quiere convivir con ellos, de una u otra forma lo quieren incluir en todas las dinámicas que están realizando mientras Stan solo está bastante molesto con que tiene que convivir con ellos. Y lo que termina pasando en este episodio es que Stan, a pesar de estarlos molestando indirectamente al llamar a los perdedores, Pip como quiera lo quiere seguir ayudando con todas las peticiones que él dice, sobre todo cuando les pide un lugar para escapar del sótano. Así que con el paso de este episodio vamos a ver a Pip y compañía tratando de ayudar a Stan en todas las peticiones y poder salvar a las personas de la fiesta. Aquí es donde Stan se da cuenta de algo, Pip es un niño, él no tiene la culpa de todas las cosas malas que dicen las personas, es un niño que también tiene sentimientos y si convives con él y te das cuenta de la clase de persona que es, sabrás que todas las cosas que se dicen de él no son reales. Creo que a todos nos ha llegado a pasar alguna vez que tenemos una idea de una persona y cuando convivimos con esta por primera vez, nos damos cuenta de que la idea que teníamos en la cabeza está totalmente equivocada o esta persona no es raro o rara como dicen la gente, solo son niños incomprendidos. Niños incomprendidos que por un único objetivo social de querer molestar a una persona terminan siendo silenciados sin que alguien pueda acercárseles porque ellos también van a ser considerados como los perdedores de la escuela. Solo imagínense ser un niño nuevo, llegar al salón y que solo porque una persona dice nadie se junte con él es un perdedor porque yo lo digo, todos terminan tomando esta idea y nadie te quiere hablar sin siquiera darte la oportunidad de que te conozcan un poco. Y tristemente al final de este episodio, a pesar de que tanto Pip y compañía ayudaron a Stan en todo lo que pedía, Stan en la primera oportunidad que ve a otro de sus amigos, los termina ignorando, diciendo y expresándose mal de lo que acaba de ocurrir en esa noche. Durante estos episodios que les he tratado de explicar en este momento del video, hemos visto que Pip es un niño que a pesar de que lo traten bastante mal y que nadie le debe la oportunidad de expresarse, él termina ayudando a las personas y siendo bastante bueno, noble y amable con ellos. Incluso con las personas que lo han traicionado, Pip se da cuenta de una cosa, ellos pueden tratarme muy mal, pero yo no seré como ellos, yo a pesar de lo malo que me esté ocurriendo, trataré bien a las personas porque yo soy una buena persona desde niño. Las ideas, valores y forma de pensar de Pip que tuvo desde su infancia es algo que veremos con el siguiente episodio perteneciente a la cuarta temporada, Pip Grandes Esperanzas, donde sabremos toda la historia de origen de este personaje. Por si no lo saben, el personaje de Pip está inspirado en el libro de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, pero obviamente esto está tomado de una forma bastante graciosa que solamente Salpar sabe terminar haciendo. Pero cuenta con algunas cuantas similitudes, como lo vimos en el episodio del Verano Apesta, en donde se nos confirma, y miramos nosotros en vivo y en directo, que Pip va a visitar la tumba de sus padres, padres que fallecieron hace muchísimo tiempo y él los continúa visitando y contándoles de las nuevas cosas de su vida. Es una escena bastante triste, desgarradora y deprimente ver que un niño se encuentra visitando a sus padres en un viejo cementerio solo para poder tener alguien con quien hablar porque desafortunadamente no tiene amigos y la única persona con la que convive es su hermana mayor que lo trata bastante mal. Sin embargo, desde este momento podemos ver cuáles son los valores de Pip ya que llega una persona que está prófuga de la justicia que Pip se da cuenta de que necesita algo de ayuda con unas cadenas que les lleva arrastrando desde quien sabe cuánto tiempo, lo liberará y esta persona en lugar de atacar al niño le agradecerá por lo que acaba de hacer. Y es algo que se da a entender en este momento del episodio ya que el ladrón se siente bastante extrañado con que un niño que no lo conoce y que primeramente lo iba a atacar lo acaba de ayudar sin tener nada de contexto de la historia de este ladrón. Y aquí es donde Pip se dará cuenta de que ayudar a las personas sin ningún tipo de condición va a tener sus frutos tiempo después ya que este sujeto terminaría convirtiéndose en un hombre bastante exitoso y decide ayudar ahora a Pip con toda su vida. Así que Pip recibe la noticia de que se podría decir que se acaba de volver millonario o que por lo menos no tendrá que preocuparse por una buena educación y todo lo necesario para poder convertirse en un caballero. Y aquí es donde Pip conocerá a su primer gran amigo de nombre Pockets, un niño que lo ayudó a poder convertirse en un caballero y que formó parte de toda su infancia que desafortunadamente terminaría dejando esta amistad con su traslado a los Estados Unidos. Pip terminaría enamorándose de una niña de nombre Estela pero se da cuenta de que ella no está a su nivel. Esto incluye pasar el tiempo suficiente con ella y que esta misma niña se dé cuenta de que Pip a pesar de las injusticias que le han pasado en su vida y la forma tan cruel en la que Estela lo está tratando él sigue detrás de ella porque la ama incondicionalmente. Y después de haber tenido todo un problema con Estela y la señorita Javesham es donde tendremos el final de este episodio en donde Pip por fin tiene el corazón de Estela sin embargo acaba de perder a su amigo Pockets debido a una enfermedad y con ello viene el paso de Pip hasta los Estados Unidos llegando al pequeño pueblo de South Park. El haber salido de la pobreza de estar viviendo con una hermana que te trata bastante mal en una casa que se está derrumbando y las únicas dos personas con las que puedes hablar de tus pensamientos y de tu vida ya están en un cementerio pasas a tener todo un gran progreso convirtiéndote en un caballero para que al momento de llegar a los Estados Unidos no eres valorado y ni siquiera te dan la oportunidad de poder convivir con las personas o de tratar de demostrar la clase de persona que eres. Con el paso de la serie Pip terminaría convirtiéndose en un personaje completamente de fondo sin tener nada relevante o insistir en la serie salvo con el episodio de Profesor Caos de la temporada número 6 en el cual se encuentra bastante emocionado porque los protagonistas están buscando un cuarto amigo y se da cuenta de que es su oportunidad para destacar en todo el pueblo y la escuela primaria. Desafortunadamente Parker y Stone se dieron cuenta de que Pip no tenía nada de credibilidad para convertirse de un momento a otro de ser un niño odiado a ser uno que forma parte del cuarteto principal de todo el cuarto grado. Se olvidaron de darle todo un desarrollo y esto se vino abajo cuando el personaje de Butters debutó en la serie y se robaría la atención de la audiencia ya que Butters originalmente era otro Pip otro niño que los protagonistas directamente molestan porque sí. Sin embargo había una gran diferencia Pip todavía tenían que volver a desarrollarlo después de haberse acostumbrado por varias temporadas a que es un niño que simplemente molestan porque tienen que hacerlo. Tenemos que plantear esta situación tenemos a Pip que es un personaje que ok la audiencia ya conoce pero tienes que volver a reformarlo para que tenga credibilidad de que pueda destacar en la serie y por otro lado tienes a Butters que desde el inicio la audiencia ya lo quiere y ahora tienes que desarrollarlo. Obviamente te vas a ir por un personaje totalmente nuevo que tienes un lince en blanco para darle todo lo que quieras contra un personaje que tienes que cambiarlo por completo con el único objetivo de que la audiencia lo quiera y le tome credibilidad. Lo cual los lleva a la temporada número 14 con el episodio 201 que sería el final definitivo de este personaje. Pip terminaría por hacer un pequeño cameo en este episodio de la temporada número 14 para darle una respuesta a aquellos fanáticos que constantemente con el paso de los años se encontraban diciéndole a Parker Stone que querían más desarrollo para este personaje. Esto es algo que se dice directamente en el episodio de la cuarta temporada de Grandes Esperanzas. La audiencia estuvo exigiendo que se le hiciera justicia al personaje de Pip y es por eso que el episodio de Grandes Esperanzas fue realizado. Parker y Stone tendrían una especie de frustración ya que les entregaron el episodio que tanto pedían pero aún así continuaban pidiendo más de Pip a pesar de que tenían en cuenta que este personaje no tenía nada de relevancia desde hace muchísimos años y no se les ocurriría mejor idea que eliminar definitivamente a este personaje junto a todas las posibilidades de que tuviera una nueva aparición dentro de Salt Park siendo indirectamente un mensaje de Troy Parker y de Matt Stone hacia los fanáticos con que las cosas llegan de forma orgánica el estarnos exigiendo solo creará este tipo de consecuencias. Personalmente hablando el personaje de Pip es uno que ganó más relevancia después de su salida de la serie que mientras este se encontraba aún existiendo en ella. También tenemos que admitir que la mayor parte de la relevancia y el cariño que se le tiene a Pip como un personaje de la serie surgió gracias al que algunos internautas decidieron dar la justicia con algunas cuantas historias creadas por ellos. Digo esto porque con tan pocos episodios me parece muy curioso que tenga tanto cariño contra otros personajes que tienen muchísimo más capítulos importantes pero no tienen el cariño y la audiencia que tiene este personaje. El cariño por Pip es tan grande que una de las piezas más importantes de toda la historia de la mercancía de Salt Park es el peluche de él que existió en 1998 único en su clase con un valor de más de 15 mil pesos mexicanos. Si eres fanático de este personaje me gustaría que me dijeras aquí en la caja de comentarios qué es lo que opinas de él cómo te hubiera gustado que se le diera un mejor desarrollo en cualquier caso de que no se hubiera tomado el triste desenlace que tuvo en el episodio 201. emitido el 16 de noviembre del año 2005 Atrapados en el Closet es el doceavo episodio de la novena temporada de Salt Park siendo el número 137 de todo el show un capítulo en el que Stan se une a una iglesia de la cienciología en un intento por encontrar algo nuevo en su vida. Este episodio fue escrito y dirigido por el mismo Trey Parker pero no fue la primera vez que Salt Park satirizó la iglesia ciencióloga. Salt Park ya había parodido previamente esta iglesia con los premios MTV Movie Awards del año 2000 con un corto llamado The Wantlet que incluía a John Travolta y a la iglesia de la cienciología llegando en una nave espacial para derrotar a Russell Crowe e intentar reclutar a los chicos para esta iglesia. También se habían burlado de la cienciología en un episodio anterior de la temporada número 5 Super Mejores Amigos en el que David Blaine forma su propio culto la Blaine-tología que si bien nunca se dijo qué religión estaba parodiando en este episodio Parker y Stone con el paso del tiempo han reconocido que esto pretende ser una referencia a la cienciología. Trey Parker declaró que la membresía de Isaac había impedido previamente que los creadores del programa escribieran un episodio completo parodiando a toda la cienciología sin embargo la decisión de producir una última instancia con un capítulo de South Park que satirizaba a toda la iglesia se inspiró en parte a la amistad de los creadores que tienen con Pangellet este comediante originalmente planeaba hacer un episodio dedicado a esto en su programa Bullshit basado en la cienciología pero Showtime le prohibió hacerlo para evitar la posibilidad de una acción legal por parte de la iglesia de la cienciología algo por lo que son bien conocidos es a partir de este momento donde el impulso de la controversia se manifestó en Trey Parker diciendo vamos a hacerlo esto está jodido agregando que escuchar a otras personas diciéndoles no puedes hacerlo tantas veces los motivó a él y a Matt Stone a romper este silencio agregando que finalmente solo tuvieron que decirle a Isaac lo siguiente amigo nos encanta trabajar contigo y esto no es nada personal es solo que somos South Park y si no hacemos esto estamos menospreciando todo lo demás que hemos parodiado según las declaraciones públicas de Trey Parker y Matt Stone la respuesta de Isaac fue que entendía el humor de la serie y no presentaba ningún problema con ello solamente se pidió que no contaran con su participación para evitar problemas con la iglesia es por eso que Jeff no participa durante todo este capítulo que por si no lo saben la iglesia tiene tanto poder y es tan peligrosa que no duda en tomar acciones legales e incluso desaparecer personas les recomiendo hacer una búsqueda sobre por qué es tan peligrosa esta iglesia y entenderán el miedo que puede provocar los tiempos va cambiando y tenemos dos versiones de la historia con algunas declaraciones que nos da a entender que algo ocurrió dentro de la vida de Isaac actor que daba voz a Jeff como dije anteriormente el episodio atrapados en el closet se emitió el 16 de noviembre del año 2005 Jeff no tiene participación en este episodio a petición del mismo actor teniendo una entrevista para el programa de radio Opie & Anthony en diciembre del año 2005 un mes después de la emisión de dicho episodio en este programa se le preguntó su opinión sincera de la representación de su religión en la serie respondiendo lo siguiente una cosa sobre Matt y Trey satirizan a todos y si te lo tomas en serio te pueden vender el puente de Brooklyn en 2 dólares eso es lo que hacen es su trabajo este comentario de Isaac fue lo que marcó un antes y un después en su vida todo por dar su opinión por si no entendiste el comentario de Isaac con el puente de Brooklyn básicamente dice que si te tomas en serio las parodias de la serie eres tan idiota que puedes pensar que puedes comprar el puente por 2 dólares así es Isaac básicamente dijo que la iglesia era una idiota si se tomaban a mal este episodio algo sucede algo pasa algo acontece en la vida de Isaac que para el 4 de enero del año 2006 es decir a un mes después de haber dado este comentario públicamente se le volvió a preguntar sobre su opinión del episodio pero su respuesta fue una totalmente diferente a la dada en diciembre del año pasado Isaac dijo lo siguiente en esa entrevista para AB Club bueno hablé con Matt y Trey sobre esto no me avisaron hasta que el episodio ya estaba realizado les dije chicos no lo tomen a mal no somos así sé que es lo suyo pero obtengan la información correcta porque alguien podría creer toda esta mierda sabes pero entiendo lo que estaban haciendo les dije que tomaron un par de cursos de la cienciología y que entendieran lo que hacemos lo más inquietante viene cuando en esta misma entrevista Isaac defiende el humor de Salpar y lo peor de todo es que esta pregunta con su respuesta fue antes de lo referente a la cienciología se le hizo el comentario sobre que Salpar realiza sátiras bastante duras y que realmente no les importa a quien ofenden al mismo tiempo que la respuesta de Isaac fue la siguiente es su trabajo su éxito se basó en este material he tenido que defenderlos muchas veces una vez en Bitsunai los defendí porque Travis Smiley el presentador de ese programa se vino contra mí también era un programa de llamadas por lo que la gente llamaba les dije que no se tomaran esto en serio si lo haces te meterás en problemas solamente disfrútalo recuerdas escenario en tu escuela de secundaria miras esas fotos ahora y te ríes ¿verdad? eso es Salpar tienes que reírte de eso porque todos maldecimos alguna vez pero simplemente no nos atrevemos a dejar que los directores maestros jefes o predicadores lo escuchen y no nos salió mal ¿de acuerdo? solamente míralo de esa manera además suele haber algún tipo de mensaje moral al final para los chicos y también por parte del chef esta respuesta es muy diferente a la dada a entender justo después de la cienciología es como si tuviera preparada una respuesta en caso de que se le llegara a dar el tema de los atrapados en el closet defendiendo a su iglesia con esta información nos vamos a trasladar casi dos semanas en el tiempo a la tarde del jueves 12 de enero del año 2006 Isaac fue hospitalizado de urgencia el motivo cansancio extremo muchos pueden pensar ¿de verdad puedes ir al hospital por estar demasiado cansado? sorprendentemente sí pero la mayoría de los casos se debe solamente a mucho estrés falta de sueño o incluso mucho aburrimiento pero al mismo tiempo puede ser signo de un trastorno físico o mental bastante grave los fans de la serie no tardaron en enterarse de que el actor y músico se encontraba en el hospital con tan poca información había una gran preocupación debido a que no se permitió que los medios pudieran realizar estas investigaciones hasta días después un 17 de enero de ese mismo año 2006 cuando South Park emitió un comunicado en su sitio web oficial siendo de los primeros en cubrir la noticia este comunicado bajo el titular Isaac en el hospital decía lo siguiente para aquellos de ustedes que preguntan por Isaac la voz de Jeff en South Park estuvo en el hospital recientemente para ser tratado por agotamiento tal y como se indica en este sitio de Yahoo Noticias para todos los fanáticos de South Park esperemos que lo tengan en sus pensamientos agregando un enlace que dirigía a la nota como tal en la que se daba más detalle de su ingreso al hospital como que fue por decisión del mismo actor ser ingresado y uno de sus compañeros de gira agregó que simplemente tiene exceso de trabajo estuvo en Atlantic City actuando y en el área de Washington y en Mississippi hace un par de noches él está mucho mejor debido a la salud del actor Trey Parker y Matt Stone decidieron agregar a Jeff a la serie hasta que la agenda de Isaac y su salud estuvieran en mejores condiciones con lo que empezarán a trabajar con el inicio de la décima temporada de todo el show aunque muchos no lo crean el episodio que originalmente iba a abrir la décima temporada de la serie sería la guerra de los dibujos animados Trey Parker y Matt Stone describieron la producción de la décima temporada como turbulenta prácticamente más que otras temporadas porque parecía que cada episodio que producían causaba bastante controversia y por lo tanto generaba distracciones habían estado trabajando en lo que resulta ser Cartoon Wars parte 1 y parte número 2 con la intención de abrir la temporada con un solo episodio tuvieron dificultades con Comedy Central y postpostieron esos episodios hasta más adelante en la temporada debido a que la cadena no aprobaba la representación de Mohamed en el episodio y como resultado la trama se desarrolló en un arco narrativo de dos partes para permitir más negociaciones entre las dos partes la temporada estaba programada para su salida el 22 de marzo del año 2006 contando con los episodios Cartoon Wars parte 1 y parte 2 en espera de ser aprobados para iniciar y celebrar 10 temporadas de la serie a lo grande pero las cosas se vinieron abajo cuando el 13 de marzo del año 2006 se dio la siguiente información de forma pública Isaac Heiss estaba pidiendo renunciar a su contrato con South Park y Comedy Central en pocas palabras el actor abandonaba la serie Comedy Central ya lo había liberado de su contrato por lo que Parker y Stone no les quedaba de otra más que liberarlo ellos de South Park el conflicto viene cuando las supuestas declaraciones públicas de Isaac sobre la salida de la serie no fueron del agrado de Parker y Stone los datos públicos de Isaac fueron los siguientes hay un lugar en este mundo para la sátira pero hay un momento en el que la sátira termina y comienza la intolerancia y el fanatismo hacia las creencias religiosas de los demás esta declaración del actor si bien no mencionaba a la iglesia de la cienciología era claro a lo que se estaba refiriendo pero Matt Stone quien es la persona que da la cara por South Park públicamente y legalmente hablando declaró lo siguiente las quejas de Isaac se derivaron de las críticas del programa con el episodio de la cienciología este no tuvo ningún problema anteriormente cobrando muchos cheques con nuestro programa burlándose de cristianos musulmanes mormones o judíos nunca escuchamos ni una palabra de Isaac de ninguna manera hasta que hicimos aquel episodio de la cienciología él quiere un estándar diferente de las religiones distintas a la suya y para mí ahí es donde comienza la intolerancia después de este comunicado de Matt Stone acordaron liberar a Isaac de su contrato con South Park a su petición todo realizado a nombre de terceros en ningún momento tuvieron contacto directo con el actor para aclarar lo cometido con las declaraciones dadas el 13 de marzo del año 2006 una nueva temporada a nueve días de su estreno dos episodios que Comedy Central aún no daba una respuesta con Cartoon Wars y la aparición de Mojama sin episodios de respaldo y encima con un coraje por la hipocresía dada en ese comunicado Parker y Stone tuvieron la idea de eliminar al personaje del chef de la serie sin dar una explicación pero decideron llevar su enojo a otro nivel creando el episodio El regreso del chef que con todo el escándalo público y anunciando el inicio de la temporada con un episodio del personaje del chef los fans estaban bastante confundidos siendo un episodio que rompió récord de audiencia en South Park desde el episodio de Jared de la sexta temporada logrando una audiencia de casi 4 millones de espectadores en simultáneo solamente para que te des una idea el reciente evento de Twitch La Velada del Año 2 alcanzó un récord de audiencia de aproximadamente 3.3 millones de espectadores casi un millón de personas menos que este episodio de South Park pero aquí no acaba la cosa ya que regresamos dos días al pasado un 20 de marzo del año 2006 con una declaración hecha por Roger Friedman para Fox News en donde comenzó a decir que la declaración pública de Isaac solamente fue hecha a su nombre afirmando que el mismo actor no fue quien dijo todo aquello de South Park toda esta noticia para Fox News expresaba por decirlo de alguna manera las teorías y especulaciones de Roger Friedman para garantizar que Isaac no dejó la serie diciendo lo siguiente en este artículo Isaac no abandonó South Park mis fuentes dicen que alguien lo dejó por él puedo decirles que Heiss no estaba en condiciones para renunciar a nada contrariamente a los informes de las noticias el músico sufrió un derrame cerebral el 17 de enero del año 2006 en ese momento se dijo que estaba hospitalizado y que sufría agotamiento también es absolutamente ridículo pensar que el actor quien le encantaba interpretar a Jeff en South Park de repente se volviera en contra del programa porque se estaban burlando de la cienciología en noviembre del año pasado cuando el episodio de Atrapados en el Closet fue emitido vi al actor y pasé un tiempo con él en el festival anual de blues si odiera tanto el programa dudo que hubiera tocado Chocolate Salty Balls una de las canciones más icónicas que interpretó para South Park Isaac está siendo vigilado constantemente por la iglesia pero afortunadamente pudo estar a solas con él en ese festival de blues Isaac sufrió un derrame cerebral que afectó su habla y memoria teniendo que recibir terapia constante desde esa ida al hospital en enero Roger Freeman termina este artículo dejando sobre la mesa la siguiente duda ¿Quién emitió la declaración de que Isaac estaba dejando South Park por un episodio de hace cuatro meses? Si no fuera Isaac ¿Quién habría hecho tal cosa? Y es hasta este punto donde recién empezamos con esta retrospectiva con uno de los episodios más significativos de la historia de South Park 22 de marzo del año 2006 la temporada número 10 se ha estrenado con un episodio titulado El regreso del chef Comenzamos este episodio con escenas que representan un supuesto capítulo en donde se cuenta que Jeff se había ido de South Park justificando el título del episodio El regreso del chef Estas escenas no pertenecen a ningún episodio ni mucho menos a un conjunto de episodios siendo creados únicamente para este episodio de la décima temporada como dato curioso la serie La casa de los dibujos que también pertenece a Comedy Central el 8 de febrero de ese mismo año predijo la muerte de Jeff en la serie cuando en una escena de dicho capítulo podemos ver a los habitantes de South Park sin vida entre ellos a Jeff una coincidencia justo al iniciar este episodio se nos presenta como parte 2 de La vida sin Jeff teniendo un supuesto regreso de este personaje al pueblo pero la audiencia de Estados Unidos notaría algo extraño en el habla de Jeff ya que muchos sabían de la salida del actor resultando en que la voz de Jeff se compone de fragmentos de audio de su voz de varios episodios mal empalmados a propósito esto es intencional para hacerlo parecer loco mientras que para el doblaje de Latinoamérica Rolando Felizola que daba voz al personaje de Jeff si grabó todas sus líneas de este personaje pero con la indicación de que sonara desorientado debido a que era muchísimo más fácil regrabar todos los diálogos que buscar las grabaciones originales de Rolando para replicar el mismo efecto del episodio original el episodio recibió una recepción crítica generalmente positiva Eric Goldman de IGN revisó el episodio y le dio una calificación general de 8 sobre 10 destacando la creación de un nuevo diálogo para Jeff al unir grabaciones anteriores de su personaje ya que si no te lo dicen no te das cuenta de que las líneas de Jeff son recicladas de viejos episodios de la serie algo que también causó muchísimos problemas debido a la diferente calidad de audio entre líneas al tener algunas de las primeras temporadas de la serie y otras de las temporadas más recientes se tuvo que igualar las calidades de audio para que todas pudieran coincidir lo más que se pudiera siendo una labor titánica para los ingenieros de audio tomando en cuenta el poco tiempo que tuvieron para producir todo este capítulo sin embargo no puedo decirles quien se merece todo este crédito ya que este episodio no contó con créditos finales debido a lo largo del episodio en su emisión original al tener la escena final con Dark Chef que por cierto esta fue la única línea que no fue reciclada de las viejas grabaciones de Isaac tratándose de Peter Senna Finovix actor de cine que interpretó a Dark Mouth en Star Wars episodio 1 además de que esta escena final es una referencia al final que se tiene en Star Wars episodio número 3 con el paso al lado oscuro de Anakin la película estrenada casi un año atrás en 2005 muchos se preguntan si esta escena abre la posibilidad de que Chef regrese a la serie en esta faceta pero desde ahora les comento que no es el caso y más adelante en el video se los explicaré evidentemente toda la trama de este episodio gira en torno a Chef con el cerebro revuelto por entrar al club llamado Superaventura que también se refieren a él como el club Tutti Frutti haciendo una obvia alusión a la iglesia de la cienciología además de que el líder de este grupo de nombre William está inspirado en la apariencia de Mick Crocodile Toon de la película del mismo nombre de 1986 cuando Chef está actuando demasiado extraño tenemos una escena que es bastante recordada por muchos siendo la escena del detective con el muñeco tratando de averiguar si Chef ha hecho algo con los niños pues resulta que esta escena no fue emitida en su estreno por cuestiones de tiempo siendo agregada hasta su lanzamiento en DVD meses después de finalizar la décima temporada hay un mapa en el club Superaventura con algo en latín escrito en él que dice lo siguiente toda esta frase pertenece al cuarto libro de la saga de Tuscalanae Disputaciones de Cicerón y que traducido significaría algo como que asuntos humanos pueden parecerle importantes al hombre que tiene toda la eternidad ante sus ojos y conoce la inmensidad del universo agregando cosas sobre William tenemos al fundador del club Superaventura que cuenta con un aspecto parecido a Taylor Roosevelt el 26avo presidente de los Estados Unidos mandando desde 1901 a 1905 y si se lo preguntan este expresidente no formaba parte de la iglesia de la cienciología de hecho era cristiano entre algunos de los lugares que regresan para este episodio se tiene como el club Peppermann que había aparecido en la séptima temporada de la serie con el episodio Los Superdetectives que a su vez se trata de una parodia al club Supermind Reino en la vida real además de que el personaje de pomposa Posy apareciera como un personaje episodico y que 11 años después veríamos como uno de los jefes finales en uno de los niveles del videojuego South Park lanzado en el año 2017 personalmente esta pelea me pareció muy difícil justo cuando William explica cómo tener relaciones hace que las personas sean inmortales aparece en la pantalla la siguiente frase esto es lo que realmente cree el club superaventura esta es una referencia al episodio atrapados en el closet en donde aparece un encabezado similar durante la explicación de la iglesia de la cienciología hablando de la escena final de este episodio la muerte de chef no fue para nada agradable me atrevo a decir que fue demasiado gráfica algo que curiosamente Comedy Central no se negó a censurar debido a que también sentían un descontento con el actor de voz esta escena de chef es un guiño a la escena de los simpson en la que homero cae del acantilado en el episodio Bart el temerario solamente que chef es atravesado por una rama y es atacado por un oso grizzly y un gato montés terminando sin brazo y pierna derecha además de perder el rostro y teniendo el cuerpo partido por la mitad estas heridas serán de relevancia más tarde en este video además de que finalizamos la muerte de chef con un momento en el que se hacen los pantalones haciendo una referencia al episodio de la octava temporada la llegada de walmart en donde se tomó este chiste en toda la serie el discurso pronunciado por kyle en el funeral de chef parece estar influenciado por los sentimientos negativos de troy parker y matt stone hacia la cienciología así como la partida del actor sobre todo con el mensaje de no podemos permitir que los eventos de las últimas semanas nos quiten los recuerdos de como chef nos hizo sonreír claramente siendo el mensaje para los fans que no deben molestarse con el actor sino con el club tutti frutti obviamente refiriéndose a la iglesia de la cienciología curiosamente a pesar de que todos en el pueblo asisten al funeral de chef se tiene la ausencia de sus padres esto se hizo para que los fanáticos de la serie no estuvieran esperando una trama enfocada en sus padres como un intento desesperado por tener algo similar en el show tomando de excusa que los padres de chef son de escocia aunque anteriormente ya habían visitado southpard en la sexta temporada durante el episodio abajo el trineo rojo es bastante extraño que vayan a southpard para navidad pero no para el funeral de su hijo esta es la última aparición de este personaje en los episodios y a partir del próximo capítulo su aparición solamente es en la escena de la intro reemplazado por dark chef y ya que técnicamente sobrevivió a su muerte trey parker y matt stone dejaron este final abierto con la esperanza de que algún día el actor lograra recapacitar y volver a la serie lamentablemente esto no pudo ocurrir por lo que les comentaré a continuación tiempo después de la emisión de este episodio el odio hacia el actor no se hizo de esperar pues muchos estaban molestos por esta declaración y apoyando a matt stone con su crítica al actor lamentablemente isaac estaba confundido él no recordaba haber abandonado la serie producto de los múltiples derrames que había sufrido con el paso de los meses y esto provocó que existiera una nueva versión oficial del actor y su salida de la serie mencionando que abandonó el programa porque le pagaban muy poco por hacer a chef cosa que enfureció a parker y stone aún más pero ya no había nada que hacer para seguir demostrando su enojo a lo largo de todo el año 2007 el actor se la pasaba entre hospitales y giras constantes ya que sus ingresos se redujeron drásticamente como resultado de abandonar la serie el año pasado surgieron varios anuncios de que estaría en gira y actuando aunque un reportero de fox news presente en un programa en enero del año 2007 en la ciudad de nueva york afirmó que este había conocido bastante bien al músico e informó que isaac se sentó frente a un teclado donde pretendía estar al frente de su banda hablaba y cantaba y sus palabras eran titubeando no era el mismo algo no estaba cuadrando con él sin mencionar que se notaba desorientado otra clara señal de que estaba perdiendo la memoria agregando de que existían días en los que mencionaba que tenía grabaciones pendientes con south park aunque esto solamente ocurrió un par de veces a finales del año 2007 lamentablemente el paso del tiempo no perdonaba al actor pues muchos fanáticos de la serie solían ir a sus conciertos para recriminar su salida de la serie y en otros casos más extremos lanzaban piedras a su casa mientras el actor se encontraba confundido porque no sabía el motivo de tanto odio hacia él más tarde en abril del año 2008 mientras era invitado para Adam Carolla Show isaac tuvo una fuerte caída en su segmento de preguntas y respuestas como resultado de todos los problemas de salud que éste llevaba arrastrando una persona que llamó al programa preguntó si el actor estaba bajo la influencia de alguna sustancia y después de toda la confusión sobre la pregunta el actor respondió que solamente lo había intentado una vez durante toda esta entrevista los locutores de radio restaron importancia a las respuestas incómodas de isaac y reprodujeron fragmentos de las anteriores para disimular una conversación con él debido a que les era imposible mantener una conversación coherente sin que el actor se desorientara cada dos por tres aunque de lo poco que se pudo rescatar en esta entrevista el actor declaró que ya no estaba en buenos términos con Trey Parker Matt Stone Comedy Central y con todo South Park posiblemente por toda la ola de fanáticos que lo acosaban constantemente era de suponerse que culparía al dúo creativo por esto a su persona durante los próximos meses de ese mismo año el actor continuó dando un par de conciertos y luego de una gira larga se logró poner cómodo en su casa haciendo ejercicios para poder seguir en condiciones llegando hasta el 10 de agosto del año 2008 el actor fue encontrado inconsciente en la sala de su casa mientras una caminadora se encontraba encendida isaac se encontraba realizando ejercicio hasta que cayó inconsciente por un nuevo derrame cerebral siendo encontrado por sus familiares y llevado al hospital de baptiz en donde a las 2 con 8 de la tarde fue declarado muerto víctima de un derrame que no pudo sobrevivir siendo enterrado en el cementerio memorial park la noticia sacudió al mundo de la música la leyenda del blues había dejado este mundo junto a todas las esperanzas de su posible regreso a salpar que por cierto este mismo día fue estrenado el episodio el problema chino pocas horas después de que la noticia de isaac saliera a la luz trey parker y matt stone mostraron sus condolencias a su familia y seres queridos haciendo un comunicado en su sitio web dedicando el episodio al actor a partir de este momento el show tuvo que resignarse a la idea de un dark chef que abría las puertas a que volviera este personaje por respeto al actor ya fallecido la idea de un reemplazo para chef quedó completamente descartada no sería hasta el año 2014 que veríamos algo del chef nuevamente en south park el videojuego a la vara de la verdad es considerado canónico en la historia de la serie chef regresa a south park como uno de los jefes finales al ser revivido por clyde solo que no se nos muestra como dark chef se trata de un zombie nazi pero si miramos con detalle nos daremos cuenta que todas las heridas en su cuerpo corresponden a las vistas en aquel episodio de la décima temporada esta es la última aparición de chef en toda la franquicia de south park pero una última mención a él sucede durante el debut de la temporada número 19 en el año 2015 cuando el director pc habla del estereotipo de este personaje y lo mal retratado que estaba con la serie como podrán recordar anteriormente en este video se tuvo una noticia que fue publicada por fox news que aseguraba que isaac nunca quiso dejar la serie pues en el año 2016 fue revelado quien fue la persona que se encargó de sacar al actor de la serie en un artículo del año 2016 que south park celebraba 20 temporadas para hollywood reporter el hijo de isaac isaac heiss tercero dijo que la decisión de abandonar el programa la tomó un séquito de su padre todos ellos fervientes cienciólogos y que se tomó después de que isaac sufriera un derrame cerebral lo que dejó vulnerable a la influencia externa e incapaz de tomar decisiones por su propia cuenta además de comentar que el papel de chef rejuveneció la carrera de su padre en esta misma entrevista parker y stone comentaron que a pesar de todas las cosas que se dijeron en estas declaraciones públicas sabían que algo estaba pasando por todas las inconsistencias que hubo desde el momento en que ese episodio fue emitido hasta el fallecimiento del actor en agosto del año 2008 hoy en día con todo aclarado es más que obvio que parker y stone sienten un arrepentimiento de haber sido tan crueles con isaac al sacar al personaje de la serie de esta forma pero aunque el actor no hubiera dejado la serie este ya no tenía la capacidad para seguir actuando y hablando con fluidez tal vez hubiera podido participar por unos cuantos episodios más en esa temporada número 10 o en el mejor de los casos haberla terminado pero el destino de chef estaba escrito el personaje junto a su actor no les quedaba mucho tiempo antes de tener que despedirse de él de forma permanente hasta la fecha de este video saltpar sigue recordando a chef cuando se le tiene oportunidad sabiendo que está en un lugar mejor y que vive en todos nosotros un lugar mejor En el fascinante mundo de coleccionistas se encuentran individuos apasionados y dedicados que buscan incansablemente reunir objetos de su interés. Uno de estos apasionados coleccionistas es Bob, un hombre de 60 años que decidió centrar su colección en un fenómeno televisivo emergente, la serie de animación South Park. Todo esto a medida que la popularidad del programa crecía, Bob se encontraba inmerso en un viaje de emociones, nostalgia y satisfacción a medida que su colección cobraba vida. Bob fue un amante de la cultura popular y ferviente seguidor de la serie de South Park y en 1997 cuando South Park empezó a emitirse en televisión, Bob quedó cautivado con su humor irreverente y toda la audacia. Desde ese momento se convirtió en un fanático devoto de la serie, sin embargo la pasión de Bob por South Park no se limitó simplemente a ver los episodios, su amor por el programa lo llevó a convertirse en un coleccionista ávido, ansioso por poseer cada artículo relacionado con sus personajes y su universo. Bob comenzó su colección con pequeños objetos como algunas figuras y unos cuantos pósters, pero rápidamente se dio cuenta de que su pasión requería algo más, empezando a buscar los artículos más exclusivos y raros como ediciones limitadas de DVD. Bob se comenzaría a sumergir en varias comunidades en línea y se conectó con otros coleccionistas de South Park, intercambiando información y descubriendo tesoros ocultos en otras partes del mundo. A medida que su colección crecía, Bob experimentaba una mezcla de emociones. Cada nuevo artículo adquirido lo proporcionaba una sensación de logro y una inyección de energía a su pasión, y su habitación no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en un santuario de South Park, decorado de varios pósters, estatuas y varios objetos referentes a la serie. Incluso todo su guardarropa comenzó a exhibir camisetas con estampados de los personajes más icónicos de la serie, siendo su favorito Kenny McCormick. Pero más allá de la emoción de la adquisición, Bob encontró una fuente inagotable de nostalgia en su colección. Cada objeto contaba una historia y desataba recuerdos de momentos memorables de la serie. Cada vez que miraba su estantería repleta de elementos de South Park se transportaba a episodios hilarantes y diálogos bastante icónicos. La colección de Bob se convirtió en un refugio donde podía revivir los momentos más destacados del programa y conectar con su propio pasado. Bob, el coleccionista de South Park de 60 años en 1998, que encarnó la pasión y dedicación que muchos coleccionistas sienten hacia los objetos de interés. A medida que su colección crecía, Bob experimentaba una amalgama de emociones que iban desde la euforia del hallazgo hasta la nostalgia desencadenada por cada uno de los objetos que encontraba. Su colección no solo era una muestra de su pasión, sino también un puente hacia recuerdos y momentos significativos de su vida. La historia de Bob ilustra cómo una simple aflicción puede convertirse en lo más profundo y significativo. A través de su coleccionismo de South Park, éste encontró una conexión con la serie y una forma de mantener viva su nostalgia. Asimismo, su dedicación y amor por la serie lo impulsaron a explorar y reunir objetos relacionados creando un tesoro único y bastante personal. En última instancia, Bob es un ejemplo inspirador para todos los coleccionistas. Su historia nos recuerda que una colección puede ser más allá de simplemente objetos acumulados. Puede ser una fuente de alegría, una conexión con nuestras pasiones y una manera de preservar los recuerdos más valiosos. La historia de Bob nos invita a explorar nuestras propias pasiones y encontrar formas de coleccionar y conectar con lo que amamos. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para comenzar una colección de algo que despierta grandes emociones en ti. Y Bob fue un claro ejemplo de que la edad es solamente un número. Y sobre todo, que no debe importarnos lo que opinen los demás de nuestras pasiones. Para este punto del video puede que muchos se estén preguntando, ¿Quién es ese tal Bob y por qué le estoy dedicando un video a una persona que, probablemente muchos incluyéndome, ni siquiera sabíamos de su existencia? Y muchos pueden preguntarse, ¿Qué ocurrió con Bob? ¿Sigue coleccionando artículos de nuestra serie favorita en el mundo? Para alguien que estuvo coleccionando artículos desde el inicio de la serie, es lógico que tenga acceso a piezas extremadamente raras. Desafortunadamente Bob ya no se encuentra entre nosotros desde hace varios años, pero sus últimos años de vida estuvieron llenos de recuerdos con su serie favorita y una de sus más grandes creaciones al haberse hecho de una gran fama como el mayor fan de South Park del mundo. La fama de Bob llegó a niveles enormes que contó con varios artículos en el periódico. Después de todo, no era común que un hombre de 68 años contara con una colección tan enorme de un programa que recién se hacía famoso en televisión. Y muchos se pueden estar poniendo a pensar que tenía de especial Bob además de tener su avancada edad y contar con una colección actualmente invaluable de South Park. Bueno, imagina ser un hombre de 68 años que un día tu enfermera te recomienda el programa solo para sacar un poco de plática y terminas amándolo por las ocurrencias y la fama que tenía en esa época. Bob quedaría enamorado de South Park casi al instante a finales de 1927 al tomar como su personaje favorito a Kenny McCormick que en ese entonces tenía la fama de perder la vida en todos los episodios. Una costumbre que ya no es tan notoria en la serie. Y es aquí donde les daré un dato de Bob que seguramente te hará darte cuenta de la magnitud del asunto y el porqué de su popularidad en el mundo de coleccionismo. Bueno, resulta que Bob era una persona legalmente ciega. Te daré unos minutos para que proceses esta información y te imagines ser fan de South Park que es legalmente ciego. Con esto no trato de decir que Bob veía todo como comúnmente se piensa que se mira las cosas a una persona ciega que será totalmente negro sin ver ningún tipo de color. Bob era un hombre considerado ciego que si nos vamos con lo que es ser considerado como una persona ciega se refiere a personas que aún con gafas o lentes de contacto su agudeza visual hace que su ojo solo pueda ver en un ángulo de 10 grados o menor. Solo para que se den una idea por cada ojo humano se tiene un rango de visión aproximadamente de 70 grados por cada ojo. La colección de Bob inició cuando alguna vez encontró una figura de Kenny que era su personaje favorito y al ver un precio bastante accesible decidió iniciar su compra con cosas que se le fueran atravesando pero referentes a Kenny. Y todo cambió cuando comenzó a interesarse más y más en artículos de la serie cada vez más exclusivos. Y como se pueden dar cuenta para el año 2000 la colección de Bob había superado los 15 mil dólares con piezas de todo tipo. Durante una entrevista que se le realizó comentó que contaba con tasas traídas desde Australia, camisetas desde Japón, VHS y DVD desde Alemania y nuevamente de Japón. Cuando se le preguntó a Bob que opinaba de que los niños vieron este programa, él solo respondió que el programa definitivamente no estaba hecho para el público infantil y que la advertencia inicial era suficiente para que la gente se diera cuenta de ello. El apartamento de Bob era enorme, prácticamente todo estaba tapizado con artículos de la serie que iniciaban en su sala con peluches de South Park a lo largo de su recorrido por su colección. La colección de Bob era tan rara que podías encontrar mercancía nunca antes vista como las cajas originales de los Chisifub o condones oficiales de South Park. Pero uno de los santos griales de Bob era la máquina de pinball de South Park valorada en más de 4 mil dólares de la época, que actualmente ese precio ha quedado muy por debajo. Y una de las piezas favoritas de Bob eran los disfraces oficiales de la serie que comentaba que amaba usar cada que salía de vacaciones para expresar su amor por South Park. Bob contó que alguna vez los llevó a un crucero e hicieron que toda la gente se vistiera como los personajes de South Park, organizando toda una mini convención llena de fanáticos que estaban emocionados de encontrar a gente con los mismos gustos. Los últimos años para Bob fueron complicados debido a sus condiciones médicas acompañadas de la tan avanza de edad que tenía al tener dificultades para disfrutar su programa favorito. El apartamento de Bob contaba con una enorme televisión que incluso con el gran tamaño le era bastante difícil apreciar el programa. Uno de los mayores logros de Bob fue enviar una carta a Comedia Central acompañada de fotografías de toda su colección, lo que hizo que en la respuesta se lo obsequiara una caja llena de muchos artículos de South Park. Además de esto, el sitio web de South Park Booster, un foro para fanáticos de South Park, le proporcionó su propio foro para que compartan sus experiencias con la serie. Y aunque dicho foro ya cerró, fue una grata experiencia ser el abanderado para este espacio en internet. Uno de los últimos logros de Bob fue crear la primera convención de South Park poco tiempo antes de abandonar este mundo. Una convención dedicada a fanáticos de South Park en donde por tres días consecutivos las ciudades visitadas tuvieron un momento en el que solo importaba el unirse por una serie de televisión. Desafortunadamente no existen fotografías en internet ni nada de información sobre su creación en junio del año 2001, nada más que el recuerdo de los que asistieron en aquella ocasión. Y según varios artículos de periódico, esta convención tuvo varias ediciones en una gira por Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. Tampoco se tiene una fecha registrada entre los fanáticos de South Park sobre cuándo partió Bob de este mundo, pero muchos estiman que fue hace décadas, cuando estaba por sus 70 años a mediados de los años 2000. Por más que yo pudiera mover todas mis influencias y todas las personas que probablemente llegaron a conocer a Bob en vida y convivieron con él en esta convención, nadie pudo brindarme ningún tipo de información ya que en ese entonces no era algo de lo que se tuviera registro. Solamente un día las cosas de Bob empezaron a ponerse a la venta en eBay. Supongo que era entendible que toda una colección tan grande no podría ser resguardada correctamente por familias. Bob amaba tanto la serie que sabía que tener una colección invaluable guardada en un sótano no sería el mejor destino para su mayor tesoro. Una colección así debería estar en manos de gente que lo apreciara en lugar de tomar un espacio y ser acumulado por el fin de los tiempos. Toda la colección fue repartida entre varios compradores de la época que apreciarían los artículos que pertenecieron al mayor coleccionista de South Park de la historia. Sin embargo, existieron piezas que nunca se pusieron a la venta, aparentemente para tenerlas en el recuerdo de la familia como uno de los últimos actos de unión de Bob por el mundo. Todas las publicaciones en eBay un día fueron pausadas y el legado de Bob se volvió una leyenda dentro del coleccionismo de South Park en Estados Unidos por demostrar que nunca es viejo para amar algo tanto como una serie de televisión y crear toda una comunidad a ello. No fue hasta hace un par de meses que mi amigo Zen de la cuenta de Instagram Nighty South Park habló sobre ello en un post de Instagram y en cuanto me enteré de la historia supe que Bob merecía un homenaje y ser recordado por la nueva generación de fanáticos de South Park. Este video no hubiera sido realizado sin su apoyo y ayuda además de acceder a mostrarme algunas de sus fotografías y videos que estuvieron viendo a lo largo de todo este video debido a que no existen fotografías por lo menos legibles de toda la colección de Bob además de que se encuentra repartida por todo Estados Unidos. Pero antes me gustaría hablar sobre las últimas palabras de Bob hacia los fanáticos de la serie cuando se le preguntó por sus preferencias en el coleccionismo de South Park y dándonos un mensaje que se puede apreciar una alusión a su avanzada edad y los problemas de salud que ya le empezaban a pasar factura. Con una mentalidad de hacer su propia colección de South Park Bob comentó lo siguiente algunas veces se me pregunta por mi personaje favorito es gracioso porque no puedo pensar en uno solo pero si les puedo dar un consejo y es que tomen lo que puedan simplemente no compren repetidos. Yo seguiré adquiriendo nueva mercancía mientras el programa y los creadores continúen teniendo nuevas ideas pero también soy bastante realista. Sé que todas las cosas buenas llegan a su fin pero por ahora les aseguro que esto es bastante divertido. Esta es una historia sobre un niño llamado C. Furman, un fanático de South Park como cualquiera de nosotros o por lo menos la gran mayoría de personas que estarán viendo este video. C. Furman hizo su debut en el especial de pandemia de South Park, así es, ese que se estrenó en el año 2020. La gran mayoría pensó poco o nada sobre este personaje, probablemente muchos ni siquiera lo llegaron a notar hasta que yo les estoy comentando esto en este video. C fue uno de los personajes del fondo, tuvo poca presencia en pantalla y sus pocas apariciones fueron bastante cortas. Al no ser un personaje conocido para la serie como un secundario o uno de los chicos de la escuela de esos que no hablan pero que vemos en el fondo desde el inicio de la serie, muchos no se dieron cuenta de esto. Pero de hecho, parece que sucedió un evento muy memorable detrás de este personaje y todas sus escenas. Algo que quiero contarles en este video. Quisiera que todos por favor vayan por los pañuelos y dejen su poderoso like para que conozcan esta historia. Me gustaría que mucha gente se enterara de esto, así que me gustaría que por favor también se quedaran para el final de este video. Joseph, mejor conocido como C. Furman, fue alguien basado en la vida real. Un niño de 18 años del plano Texas, tal y como les dije hace un momento, tuvo su debut en el especial de pandemia de South Park. Y al tener más de 24 años de emisión en esta serie, él sube que muchos de los fans que han crecido y aquellos que miraron la serie desde su estreno siendo adolescentes o adultos, ya cuentan con una familia o por lo menos ya tienen algún hijo o hija que mantener. Joseph era el hijo de un fanático general de South Park que compartía la misma afición con su hijo. A lo largo de los 24 años de South Park para la fecha de este video, han existido tres fanáticos que han hecho apariciones en el pasado, algunas más relevantes que otras, pero hey, a mí me encantaría poder decir que aparecí en un episodio de la serie South Park. De momento, los fanáticos que han aparecido en la serie han sido los siguientes, Alex Glick en el séptimo episodio de la séptima temporada, Matthew Cleaner en el primer episodio de la temporada 14 y Hugh Pyre de los dos episodios de la temporada 22 con el hombre oso cerdo. La dinámica para poder estar en un episodio de la serie no se repite tanto, pero al participar en un cierto concurso o campaña y ganar, se decide aparecer en South Park. Sin embargo, no se llevó a cabo tal cosa durante el especial de pandemia. Viendo el patrón de temporada, se puede ver que aproximadamente cada siete años, Parker y Stone deciden hacer esta dinámica o concurso para que algún fanático con mucha suerte aparezca en el show. Se hizo un tipo de homenaje al hijo del fan de la serie. Luchó contra un tumor cerebral durante nueve años y medio, además de estar hospitalizado durante más de año y medio. Sin embargo, su pronóstico y estado psiquiátrico como quirúrgico no estaba del todo bien, jamás daba resultados positivos. Su deseo era ser uno de los personajes de South Park que, pese a su corta edad, era un fanático de la serie desde muy temprana edad debido a que solía ver el show junto a su padre. Uno de sus sueños, al igual que muchos de nosotros, es poder conocer a Parker y Stone, los creadores de la serie South Park. Algunos de nosotros conocemos el mítico episodio Kenny muere, siendo el treceavo episodio de la quinta temporada de South Park, un episodio en donde Kenny sufre una enfermedad muscular que acabará con su vida en cuestión de tiempo. En alguna parte mediana de este episodio, tenemos una escena en la que Kenny se encuentra en la cama del hospital, mirando las cartas que le mandaron sus amigos acompañados de su familia, Kyle y el chef. Durante esta escena del episodio, entra a la habitación de Kenny, dos personas de la fundación Cumple un Deseo o en Estados Unidos conocida como Make a Wish, una encargada de cumplirle un deseo a los niños que padecen de enfermedades graves e incluso enfermedades terminales con el fin de que puedan cumplir su deseo antes de partir de este mundo. En este episodio, Kenny pide como deseo que no quiere morir, pero la intención es que recuerden esta organización que apareció durante este episodio. Por si no lo saben, esta es una real. Existe, siendo bastante reconocida en Estados Unidos, algo así como el Teletón aquí en el país de México. Un día, Seth tuvo una maravillosa oportunidad. La organización de voluntarios Make a Wish para apoyar a niños con enfermedades graves con la ayuda de Drew Parker y Matt Stone hicieron realidad su sueño. A continuación te pondré el fragmento de la llamada de parte del padre de Seth a la fundación Make a Wish. En el momento de reunirnos con ellos, pudieron incorporar su personaje en el 1-Hour Pandemic Special de South Park. Fue una experiencia increíble para él. Nuestra familia tuvo la oportunidad de conectar con el equipo de South Park. Antes de reunirnos con Seth, tuvimos algunos personajes que nos enviaron a un balón de los personajes. Durante la reunión, querían saber más sobre Seth, lo que estaba como. Querían honrarlo con este personaje, que fue realmente, realmente genial en ellos. Llegaron a Seth y trataron de crear un personaje que parecía como él. Seth fue muy particular en tener algo como un filme o un cartón que puede rastrear para siempre. Y esto fue realmente un sueño que vino para nuestra familia y específicamente para Seth. Sin embargo, no estamos teniendo una gran prognosis. Estamos intentando, obviamente, no dejarlo y continuar a luchar y a la batalla. Y buscaron varias opciones para encontrar la enfermedad. Seth enfrentó la enfermedad, se sometió a cirugías mayores y probó varios tratamientos. Sin embargo, poco menos de dos meses después de que se emitiera el especial de pandemia, Seth murió el 26 de noviembre del año 2020, a la corta edad de 18 años. Ha pasado casi un año desde que se emitió el especial de pandemia de South Park y estoy seguro que todos o por lo menos una gran mayoría, incluyéndome, no lo sabíamos. Y después de saber esto, los invito a mirar el especial de pandemia nuevamente, poniendo enfoque a este personaje que, pese a no tener diálogos, se le mira un énfasis superior al de muchos otros, incluso sobre algunos otros personajes que ya están consolidados en la serie. Cuando miras con detalle el especial de pandemia con el personaje de Seth en mente, este se coloca de manera bastante prominente en pantalla, como si la intención de Parker y Son fuera tener nuestro enfoque en él durante su tiempo en cámara. Es lo mismo en el Zoom de la clase cuando Carmen hace como que se traba su cámara para que este no tenga que asistir a ella. Vemos a muchos alumnos que ya conocemos en South Park, destacando a Seth por ser el único que no habíamos conocido desde antes, inclusive dejando ausencia como personajes de Jimmy. Además de aparecer en privado cuando salen del gimnasio después de haber estado atrapados, cortando la correa y siendo el primero en escapar de la escuela primaria de South Park. Todo el equipo de South Park realmente transmitió una amabilidad al hacer que este personaje, pese a no tener un trasfondo y aparecer de manera aleatoria en la serie, hace que parezca el protagonista de todas las escenas en donde éste llega a aparecer, incluso al no tener diálogos. Es innegable lo bien que debió haber sentido Seth cuando se vio a sí mismo en un episodio de su serie favorita, y no cualquier capítulo que llegue a ser olvidado o que no tiene ese legado como muchos otros. Se trató de un evento único en South Park, uno que actualmente para cuando estoy grabando este video se encuentra nominado a un premio Emmy, siendo uno de los mejores episodios con mayor retención de audiencia en los últimos siete años de la misma serie. Si yo apareciera en un episodio de South Park, incluso en alguno que sea considerado malo, yo estaría más que feliz, y con mucho orgullo lo presumiría. Seth tuvo la oportunidad de ser inmortalizado en el especial de pandemia de South Park, significando el mejor día de su vida, sabiendo que su más grande sueño se hizo realidad, conociendo a Parker y Stone y a todo el elenco de voces originales de la serie en Estados Unidos. Donde sea que se encuentre Seth, estoy seguro de que partió de este mundo cumpliendo su más grande sueño, aparecer en South Park. Seth contaba con mucho talento, era una persona bastante creativa logrando hazañas como crear el castillo de Bowser de Mario Bros, con lo que parecía ser piezas de Lego, pero de otra marca conocida en su ciudad como Konect. Esto él solo a la edad de nueve años, ganando muchos concursos y haciéndose conocido en su ciudad por aquellas grandes hazañas a su corta edad. Con el tiempo él haría sus propias animaciones, siendo una de las más destacables la supuesta revelación de la aparición de Karman en el videojuego Super Smash Bros Ultimate, video que le sería retirado de la plataforma de YouTube por temas de derechos de autor, debido a que este utilizó la música de la serie para esto, siendo el opening de la misma. Cuando Parker y Stone se dieron cuenta de la historia de Seth, se le dio a White Days a su canal de YouTube. Si no estás familiarizado con este término, es básicamente que puedas utilizar contenido de terceros con su permiso e incluso lucrar de este mismo. De esta forma el video de Seth con la animación de South Park estaría nuevamente disponible en YouTube, donde la cuenta oficial de South Park, junto a las otras cuentas de miembros de la serie, dejarían sus comentarios de apoyo. En la descripción de este video te dejaré un link a este mod que realizó Seth en honor a su serie favorita, así como el video en el cual me basé para la realización de este video en el canal de Lil Jory, un usuario estadounidense que hizo un excelente trabajo dando a conocer esta información. Toda una curiosidad de la que casi nunca se ha hablado en South Park, algo que probablemente ninguno de nosotros de los que está viendo este video conocía hasta la publicación de este. Mis más sinceras condolencias de la familia de Seth, y donde quiera que estés, te mando un gran abrazo. Y créeme que todos después de haber visto este video te vamos a recordar con muchísimo cariño. De verdad, muchísimas gracias a Parker Stone por haber hecho realidad el sueño de Seth. Mary Kay Bergam, nacida el 5 de junio de 1961, también fue reconocida como Shannon Cassidy. Fue una actriz de voz y televisión estadounidense, profesora de lenguaje de señas y locución. Bergam fue la actriz de doblaje principal en South Park desde su debut en el programa en el año de 1997 hasta su partida de este mundo. A lo largo de su carrera, Mary Kay realizó trabajos de voz para 400 comerciales de televisión y expresó voz para más de 100 personajes en dibujos animados, películas e incluso videojuegos. Mary Kay nació en Los Ángeles y se interesó por la fantasía y la animación casi al principio de su vida. Actuó en obras de teatro durante la escuela secundaria y también estudió teatro en una universidad de California en Los Ángeles. Después de luchar por conseguir trabajos como actriz en la pantalla, comenzó a trabajar como actriz de doblaje. En el año de 1989 comenzó a prestar su voz al icónico personaje de Disney, Blanca Nieves. En la década de 1990 interpretó a Daphne en las tres películas de la franquicia Scooby-Doo, así como ser la voz original de Timmy Turner en Los Padrinos Mágicos. Como les mencioné, Mary Kay nació el 5 de junio del año de 1961 en Los Ángeles. Fue la hija única de los músicos David Day Bergan y Patricia Paris Pat McGohan. Creció a la vuelta de la esquina de la casa de Adriana Cacelotti, la actriz original de Blanca Nieves. Sus padres actuaron como un dúo de cantantes en salones y clubes de Reno y Las Vegas, además de Los Ángeles, estableciéndose en este último lugar ya que su madre quedó embarazada. Al caracterizar el trabajo anterior de su madre entintando y pintando celtas para Fletcher, Mary Kay dijo que era una tarea demasiado mecánica, pero despertó el interés en su madre en la animación que compartió con Bergan años después al ver series de dibujos animados los sábados en la mañana con esta. Entre las series favoritas de Mary Kay se encontraban Johnny Quest, Los Picapiedra, además de otras como Los Simpsons. Mary Kay asistió a Le Codron Middle School y Hollywood High School y se graduó en junio de 1978 con los máximos honores académicos. Siguiendo los pasos de una de sus ídolos, Carrie Burnett, Bergan asistió a la Universidad de California en Los Ángeles como les mencioné al inicio de este video y estudió artes filatales desde el año de 1978 hasta 1981. Fue compañera de clase y amiga en el futuro de la actriz de doblaje de Los Simpsons, Nancy Cartwright. Sus padres eran judíos, pero Bergan no practicaba y se convirtió al catolicismo romano después de explorar varias denominaciones cristianas. Sin embargo, seguía estando orgullosa de su herencia judía. Después de participar en una obra de extensión de equidad fuera de la escuela, Mary Kay decidió dejar la universidad, habiendo comenzado a actuar en obras de teatro en la escuela secundaria. Consiguió un agente para comerciales en cámara, cine y televisión, además de estudiar en privado con el entrenador de actuación Harry Maslow George durante varios años. Y a los 16 años, Mary Kay recibió su primer trabajo como actriz profesional en la película para televisión Return of the Game, protagonizada por Elizabeth Taylor. Después de dejar la escuela, Mary Kay se unió a una pequeña agencia que había comenzado seis meses antes. Hizo una audición para un programa de ejercicios que iba a estar en televisión y consiguió el papel. La contrataron porque tenía una linda figura, pero también podía ser bailarina, comediante, cantante o impresionista. Sin embargo, menos de una semana después de que consiguiera el trabajo, la agencia cerró. Bergam dijo lo siguiente. Todo se vino abajo. Pensé, realmente no voy a llegar a ninguna parte. Tal vez debería renunciar a este tonto sueño mío de convertirme en esta gran estrella y conseguir un trabajo de verdad. Uno de los siguientes puestos que tuvo Mary fue como recepcionista de los Boy Scouts of America. Trabajó como recepcionista para una compañía de seguros y desde ahí ascendió de rango para convertirse en asegurador asistente, lo que le pareció extremadamente aburrido. Para romper la monotonía, Bergam pensó convertirse en disc hockey, pero no pudo encontrar información sobre cómo tomar clases y consideró una carrera en la fuerza aérea. Los orígenes de la actuación de Mary se retoman cuando asistió a la fiesta de inauguración en la casa de unos compañeros de trabajo. Alguien trajo una máquina de karaoke a la fiesta y Bergam comenzó a volverse algo loca, usando varias voces diferentes. Uno de los invitados a la fiesta estaba estudiando como la entrenadora de locución Kat Ligham y le sugirió que tomara una clase con esa maestra, a lo cual Mary asistió. Bergam tomó muchas clases de locución para hacer diferentes estilos y voces, algunos especializados en animación, otros en ADR y looping y otros en comercial e improvisación. Bergam estudió la voz de un personaje si estaba emparejando una voz, además de que afirmó que los acentos le resultaban demasiado fáciles. Dijo que le gustaba hacer acentos como chino, japonés, australiano, inglés, americano, francés, alemán, español e incluso italiano sin ningún motivo de dificultad. Para el año de 1994, Mary Kay comenzó a enseñar la técnica de hacer doblajes para la animación en los estudios Calmation y Calmashomer en Wuhan, California. Su trabajo como Blancanieves fue después de su primer papel de voz como mujer asustada en un comercial de radio para una pequeña empresa de seguridad para el hogar en una estación local en el año de 1986. Además de algunos anuncios de radio en 1989, Mary Kay no ganaba lo suficiente para ganarse la vida, por lo que trabajó a tiempo parcial en grandes almacenes de Robinson. Durante este tiempo consiguió el papel de Disney como la voz de Blancanieves en cinta, reemplazando a Adriana Castellotti. Ella le había mencionado a su jefe que necesitaba un día libre para grabar esta película, pero este se negó, así que Mary renunció. Disney estaba satisfecho con la actuación, pero aceptó aceptar trabajos futuros solo cuando Castellotti no estuviera disponible. Más tarde se enteró de que Disney tenía planes diferentes. Cuando Disney estaba lanzando una versión restaurada de Blancanieves, Castellotti regresó para grabar una escena en la cual le faltaba una pista de audio. Después de que los ejecutivos del estudio escucharon su trabajo, decidieron que Mary grabaría la escena. Castellotti no sabía que su voz había sido reemplazada hasta los premios de la Academia del año de 1993. Cuando escuchó a Bergam como Blancanieves presentar su premio como mejor cortometraje animado, Disney recibió cientos de quejas después de la ceremonia, destacando los cambios en el personaje de Blancanieves, y Bergam no admitió públicamente haber expresado a Blancanieves, mientras Castellotti aún estaba con vida. Llegando a su trabajo como South Park, siendo una de las cosas principales para este video, Mary fue la voz original de la mayoría de los personajes femeninos de South Park, y del largometraje del año de 1999, South Park más grande, más largo y sin cortes. Sus personajes incluyeron a Liam Hartman, Sheila Broflosky, Shelley y Sharon Marsh, Carol McCormick, Wendy Testaverger, además de otros personajes femeninos incidentales. Originalmente fue acreditado como Shannon Cassidy, esto por preocupaciones sobre posibles conflictos con su trabajo continuo como la voz oficial de Blancanieves de Disney. Al principio se dijo que fue una decisión consciente mantener el anonimato, porque ninguno de ellos sabía que el programa sería un éxito, y si alguien dice que no lo fue, esa persona solamente está mintiendo. Mary Kay le dio crédito a South Park por sacar de la rutina encasillada. Ella dijo, soy conocida por esos pequeños y dulces personajes, dijo destacando sus papeles en varias películas de Disney. Así que los he estado haciendo desde siempre. Mis agentes estaban tratando de presentarme en programas que son nerviosos, y se reían diciendo, Mary, estás bromeando, de ninguna manera. Y después del fallecimiento de Mary, los episodios que grabó siendo uno de estos de los clásicos navideños del señor Mojón, fue dedicado a su memoria. El fallecimiento de Mary fue una noticia bastante escandalosa para el mundo de la animación y del espectáculo. Mary sufría de trastorno de ansiedad generalizada, algo que le ocultó a su familia, amigos y compañeros de reparto. Cuando su madre le diagnosticaron con cáncer, la depresión de Mergam se confundió con una recreación de la enfermedad de su madre junto al estrés laboral. Andrade dijo que le encontró medicamentos en base a hierbas para el estado de ánimo que Mergam había escondido en su casa. Mary le había confesado en privado a su esposo que tenía miedo de perder su talento, ya que las sesiones no le iban nada bien, y le preocupaba que terminara su carrera después de que la gente descubriera que había perdido sus habilidades. Andrade más tarde lamentó que Mergam no le hubiera contado nada sobre su angustia, y a medida que pasaba el tiempo, los temores de Mergam parecían disminuir a medida que su madre mejoraba. Todo marchaba bien. Mary y su esposo también planeaban comprar una nueva casa dentro de un año, pero ella aún sufría físicamente. Debido a esto, ella y su esposo decidieron tener unas elaboradas vacaciones en Las Vegas, que había planeado una semana antes de su muerte. En la mañana del 11 de noviembre de 1999, Mary Kane contribuyó a un programa de radio que celebraba el 45 aniversario de Disneylandia. Fue vista con vida por última vez a las 9pm. Mientras hablaba con su amiga por teléfono aproximadamente una hora y 20 minutos después, su esposo y su amigo John Bell regresaron a casa, y encontraron a ella que se había disparado fatalmente con una escopeta calibre 12. Un oficial de policía la declaró muerta a las 10.18pm. Debo reiterar que esta noticia impactó a todo el mundo del espectáculo, y existieron muchos monumentos y el legado de Mary continuó. Dino Andrade estableció el fondo conmemorativo Mary K. Bergam, que contribuye al funcionamiento del Centro de Prevención del Suicidio y el Centro Comunitario de Salud Mental. Para beneficiar al fondo comunitario de Mary, se llevó a cabo una celebración y concierto conmemorativo en marzo del año 2000. Muchos actores de voz de la industria asistieron al evento, entre ellos toda la lengua de South Park, además de sus compañeros en Scooby-Doo y otros proyectos de Disney, quienes cantaron en el coro. Mary K. fue enterrada en Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills. En una de las entrevistas para marzo del año 2000, los creadores y estrellas de South Park, Troy Park y Matt Stone dijeron lo siguiente sobre Mary. Nos dimos cuenta de inmediato que una persona no iba a hacerlo, porque eso es lo que ella hacía increíble, que podía hacer tantas voces diferentes, y le pedimos que hiciera todas porque lo podía hacer, y así lo supimos, y lo sabemos. Todavía estamos en el proceso de encontrar personas con el talento para la voz que puedan hacer una o dos voces de lo que ella hizo, pero se necesitan de cuatro a cinco personas para siquiera considerar reemplazarla, porque estamos en esto donde hacemos shows con dos semanas de anticipación. Cuando sucedió esto, fue muy difícil, porque teníamos tres shows que hacer, y sabíamos que no íbamos a encontrar a nadie en ese momento. Así que escribimos tres episodios sin personajes femeninos durante esa época. Mary Kay Bergam, 5 de junio de 1961, 11 de noviembre de 1999. La mejor voz femenina en toda la historia de South Park, y la pieza vital para que toda la serie fuera un éxito años más tarde. Si algo se le debe a Mary, es que gracias a ella, South Park está donde está. Descansa en paz Mary Kay Bergam, dondequiera que estés, y esperamos que tu legado jamás se pierda ni sea olvidado.